Correcto, Viega que juega para Martirena, Martirena puede abrir juego con Alan Medina. La recibe el número 10 que volvió a cambiarse de punta con Papelito Fernández. Federico Martínez queda en posición de centro delantero. Carga Liverpool con Viega. Levanta el pajita, le taparon el pase, se le tiraron a los pies, la recupera igual Liverpool. La van colocando para la ubicación del zaguero Pérez. Pérez para Emiliano García. Este cruza la mitad de la cancha. Amigos de Estación Oriental. Primer partido que marca 4 para este domingo. La pelota sobre la derecha. El toque para Figueredo. Le va a dar, colocó centro, gran pase. Papelito. Gol. Gol. Gol de Liverpool. Papelito Fernández. Siempre está el goleador. Y ahora te los hace de cabeza, igual que la fecha pasada ante Peñarol. Aquella fue zambulléndose. En esta no tuvo que moverse. Porque en el radar de Figueredo, que es un jugador notable, que pudo haber sido expulsado. Hace un minuto apareció un centro notable. Tuvo que girar su cuello. Ni saltó. Papelito Fernández para clavarla contra el palo. Algo lenta la reacción de Grusciaga. El balón se metió en el rinconcito abajo. Pasa a ganar Liverpool. Amigos de Oriental. Gana la cuchilla. Golazo de cabeza de Papelito Fernández. Hay jugadores que por más que no pasen por su mejor tarde, te cambian partidos. Es el caso de Figueredo. Dos situaciones de peligro había tenido Liverpool con esta. Las dos naciones de los pies de Figueredo. Y también la importancia de ampliar la cancha. Llegó bien abierto Fernández. Sin marca. Se la puso en la cabeza. Un pase hacia la cabeza del jugador Fernández que cabeció contra el palo. Nada que hacer para Grusciaga. Era un poco más torque en el partido. Pero Liverpool pegó certeramente. Gana y se abre el marcador. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Contame en instante este destino de Rodrigo. Bien, tiro libre. Levantada la pelota Martirena con la derecha. O Federico Martínez con la zurda. Para mí lo va a pegar fuerte Martirena. Que sea lo que Dios quiera. Amigos, siete minutos se van a cumplir. Aquí en el Francine. Gana la visita. Gana Liverpool 1 a 0. Pasan por arriba Martínez. Castigas en Perú. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Liverpool Martirena! Martirena tremendo. Hablamos. Alguna credencial debe tener este pido. Y no lo teníamos. Sacó un sablazo extraordinario. La pelota abajo contra el poste izquierdo de Gurusiana. Que voló, voló, se estiró, se estiró. Pero no pudo llegar. Quedó lejos. Desimpactante remate. El botija Martirena. Algo más que un lateral derecho. Mucho más que un calvita. Un hombre que tiene el poder del remate. Un disparo tremendo que sorprendió a todo Torque. Tremeció al arquero Bruciaga. Que nada pudo hacer en la maniobra. A los seis minutos de este segundo tiempo. Agranda la diferencia a Liverpool. Que le gana dos a cero a Torque. Aquí en el Francine. Cuando el que tenía que salir mejor en el complemento. Porque estaba necesitado. Porque estaba abajo en el marcador. Era Montevideo City Torque. Pasó lo contrario. Liverpool en esta segunda mitad. Es más que Montevideo City Torque. Y lo aprovecha este momento en el partido. Para ponerse arriba en el marcador. La importancia de aprovechar los momentos. Un tiro libre preparado. La sacó Martínez. Para que Martirena remate fuerte y seco. El tiro cruzado. Sorprendió hasta al propio Gurciaga. La puso contra el palo. Un verdadero golazo. Lo pone arriba. Más todavía Liverpool. Que como dije. Aprovecha su momento en el partido. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Que bomba. Tremenda. Extraordinaria. Un gol para gritarlo con todas las ganas. Para romperse la garganta. Los hinchas de Liverpool. Allá los ha llegado. O dinero menos. Están como locos. Dan vuelta a Carnero. Ahí es. Señores. Se vuelve la pelota Emiliano García. La tira Campo en el conjunto de Torque. Se tira Martínez. Teutem pide faulo a favor de Torque. Tejera dice que no. Que la falta fue sobre Viegas. Que quedó sentido. A la mitad del terreno. Ya se pone de pie. Tiro libre para la cuchilla. Que empieza a demorar cada retomar del juego. Normal. Característico de los equipos. Que llevan ventaja. Y quieren que transcurra el reloj. Hay tiro libre para Liverpool. Hernán Figueredo. Ya se junta con Papelito Fernández. La pinchó para Chacón. Quedó de macho. Tiro. ¡Tiro! ¡Gol! Liverpool. Se reivamos. Tamanana. Repito. Va a ganar Liverpool. 3 a 0. Golazo de Chacón. La incertidumbre de Torque en el ir o el quedarse. El quehacer dejó muchos huecos. Que aprovechó los últimos minutos Liverpool. Primero con una corrida de Martínez que no pudo definir Figueredo. Ahora con esta jugada que termina en el gol de Chacón. Que vino desde el banco. Liquida el partido de Liverpool. Un 3 a 0. Que es excesivo para lo que fue el trámite. Para lo que vimos en el encuentro. Pero este equipo de Belvedere no te perdona. Tiene una capacidad inusitada de hacer goles. Lo mostró hoy. No fue la excepción. Gana 3 a 0. Con contundencia. Quiere seguir peleando en el apertura. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gran definición del pibe Chacón. Y sacarle una foto al pase de Sebastián Fernández. Es un jugador inteligentísimo.